Buenas noches a todos, bienvenidos. Estamos una noche más con estas apasionantes pláticas de inmigrantes y sus historias con Mónica Uniquel. Mónica, bienvenida. Adelante, Mónica. Mónica. Hola. Bienvenida. Adelante. Ya son las 19 horas. Déjame quitar. Ya puedes hablar. Lo que quiero es que ya no se oiga la música, pero sí se oye, ¿verdad? A ver, tengo que poner compartir. Pantalla. Perdón, ¿eh? Ya me atoré. Ahora tengo que apagar esto. Ok. Ay, ¿por qué no se apaga? Voy, 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 voy. Aquí. Que se apague. Ya. Bueno, entonces, ahora regreso aquí. Buenas noches. ¿Se escucha bien? Sí, escuchamos bien, Mónica. Hola a todos. Buenas noches. Pues estamos en una emisión más de estos lunes de inmigrantes y sus historias. Yo estoy muy, muy contenta con lo de hoy, con lo que vamos a tener hoy, porque vamos a platicar con una mujer cautivadora. Ustedes la van a conocer en unos segundos y la señora Carmen Saadia de Galante, bueno, nos conquista por su inteligencia, por sus historias, por su sensibilidad y por tantas cosas más. Entonces, ha sido de veras un placer preparar esta, esta entrevista. Y bueno, nunca había puesto música antes, pero hoy me inspiró. No sé si ustedes saben, pero lo que estábamos oyendo es la ópera Carmen de Bicet, porque tiene que ver directamente con el nombre de nuestra invitada de hoy. Yo dije, bueno, ella viene de Líbano, ¿qué tiene que ver Carmen? Y entonces me contó que siendo la tercera hija de sus papás, pudieron elegir el nombre que no honrara a alguno de los antepasados y por amor a esta ópera le pusieron ese nombre. ¿Es correcto, señora Carmen? Buenas noches y bienvenida. Creo que la tengo. Es cierto, es cierto. Muy correcto. Ay, porque la imagen la veo parada, está como congelada. Buenas. Buenas a todos. Bueno, pues en un segundito más le quiero pasar la palabra. Pero además quiero decir algo que me parece increíble, que es una coincidencia increíble. Y espero que nos acordemos de recalcarla al final, porque mucha gente se va uniendo. Y es que resulta que hoy, 30 de noviembre, es la conmemoración por la expulsión de los judíos de los países árabes. Entonces, qué coincidencia, porque hoy vamos a hablar de una historia llena de diferentes historias de judíos que vivían en un país donde sufrieron de estos problemas en los que cada país árabe tenía sus diferencias y sus especificidades. Y Líbano, además, fue un mandato francés que tenía sus propias características, pero claro que entra en esta conmemoración. Entonces, bueno, pues bienvenida, señora Carmen. Y sé que por ahí andan sus hijos. Gracias a su hija Tania, que me ayudó tanto con las fotografías y con todo. Les recordamos que al final ustedes pueden poner sus preguntas en el chat, ya sea en Facebook. Hay un ruido. No sé si, no sé si al ver, si esto es muy cerca de tu mamá, en otra computadora. Ah, no, sigue habiendo un ruido. Es que a veces cuando las dos computadoras están en el mismo cuarto, se tocan los ruidos. A ver, ahorita ya no hay ruido. Ok, entonces, pues estas entrevistas siempre empiezan yéndonos al origen, yéndonos a lo más antes de lo que tengamos alguna imagen, algún recuerdo. Entonces, con esta imagen de Damasco, quisiera yo empezar preguntándole, señora Carmen, pues cuál es su origen. De dónde eran sus padres, de dónde eran sus abuelos, y que nos empiece a contar la historia desde donde sabe. Mónica, estamos teniendo un problema técnico. La señora Carmen se salió porque tiene muy mal internet. Uy. Vamos a ver si ahorita nos podemos comunicar con ella. Ajá. O sea, yo vi que su hijo estaba ahí con ella. Este. A ver. Vamos a esperar a que se conecten. Ok. Bueno, pues bienvenidos a todos los que ya están conectados. Este. Mientras, mientras se conecta nuestra invitada de hoy, a lo mejor les puedo ir adelantando un poquito de lo que va a pasar más adelante. Yo tenía una invitada para la próxima semana, pero le dio pánico escénico. Entonces, me dijo, te cuento lo que quieras, pero no puedo estar en un evento, en un evento público. Entonces, pues con mucha frustración, pero entendiendo perfectamente. La próxima semana, entonces, bueno, ya no hay mucho tiempo, tampoco yo estoy muy ocupada para preparar otra entrevista. Entonces, voy a hablar sobre un edificio lleno de historias, lleno de memorias. Hay muchísimas imágenes fantásticas, que es el Palacio de Mármol, conocido por todos por su dirección, que está Cuba 15. No se lo vayan a perder, ahí nacen muchas de nuestras instituciones actuales, el Comité Central, ahí nace el Banco Mercantil, ahí se conoce muchísima gente que luego se casan, ahí había conferencias, un comité de mexicanización, se hacían los bailes de Purim, las bodas, los tés danzantes, había una cafetería, había como una bolsa de trabajo, había las inscripciones para el Colegio Israelita. Bueno, lo que se les ocurra sucedió en ese edificio. Entonces, vamos a hablar de eso la próxima semana. Y si ustedes tienen algo que aportar, algo que comentar, algo que quieran compartir, por favor, háganlo, porque muchas familias tienen historias sobre Tacuba 15. Y ya veo a la señora Carmen, lo cual me da mucho gusto. Nada más hay que poner el sonido del micrófono. Bueno, perfecto. Y yo lo que les pido mucho es que las notificaciones de los celulares estén apagadas. Bueno, ¿me escucha Carmen? Yo te oigo muy bien. Perfecto, yo también. Bueno, pues ya aproveché para hacer el anuncio de la próxima semana. Y ahora sí, con esta imagen de Damasco, de principios del siglo pasado, yo quisiera que nos platique, pues, qué es lo que usted sabe de su origen, de dónde llegaron sus papás y sus abuelos, de dónde eran. Y ya con las imágenes vamos a ir guiando esta plática. Bueno, yo te diré que mis papás vivían en Damasco, mis abuelos también. Y después era el empire otomano. Y después se pasaron después a Beirut, en Líbano, donde yo nací. Mi papá, de casualidad, no sé por qué, tenía la nacionalidad iraní, que en aquel entonces se decía persa. Y toda mi vida seguí con la nacionalidad iraní. Nací en Beirut, me casé en Beirut, tuve tres hijos en Beirut y nunca me dieron la nacionalidad libanesa. Aquí tenemos un pasaporte de usted que dice que es del imperio de Irán, o sea, que usted tiene esta nacionalidad. Y me acuerdo que me contó eso y me pareció sumamente interesante y además, pues, con muchos problemas que le causó después. O sea, ¿por qué su papá tenía la nacionalidad iraní para evitar el ejército en el imperio otomano o no sabe la razón? La verdad, nunca me dijeron por qué. Nunca pregunté, ha de ser. ¿Usted? Era del imperio otomano. Pero ni hablaba iraní, ni tenía un nombre iraní. Ni nada. Yo creo, puede ser que mis abuelos, tatarabuelos, vinieron de Irán. La verdad, no sé. Ahora, le voy a enseñar unas fotos de Beirut y quiero que me diga si le dicen algo, si usted se acuerda de estas imágenes. Por ejemplo, esta que dice Avenida de los... Yo no sé francés, pero aquí dice Avenida de los... Este, yo creo que... Este, yo creo que es lo que le llamaban... Lo que le llamaban la Avenida de los... Perdón, señora Carmen. La gente que tenga una computadora cerca de ustedes, que también estén viendo la plática, por favor apáguenla. Solo que tengan un dispositivo porque se está viciando el audio. Ah, ya está. Ya está. Gracias, adelante. Le estoy diciendo que es a la orilla del mar. Es la Avenida de los... La Avenida de los... Se llamaba. Porque, no sé. Y al fondo se ve el Hotel Saint-Georges, que era de mucha categoría de mis tiempos. Después hubo otros hoteles más modernos, más bonitos, pero este era el principal hotel, el más cotizado en Líbano. ¿Y esta otra foto le parece conocido? La verdad, no sé exactamente. Es una vista general. Se ve un minarete en el fondo. Yo creo que ha de ser del lado musulmán. Algo que me parece fascinante y que quiero que quizás un poquito más tarde nos platique es de esta multiculturalidad que tenía Beirut, porque esto es algo que, o sea, se sabe de ciertas ciudades que tienen diferentes culturas, pero yo nunca había oído algo tan múltiple como lo que usted me contó de Beirut. Aquí tenemos otra vista. Son fotos que yo encontré, pero dije, a lo mejor tienen algo que ver con sus recuerdos de esta ciudad. Son unas vistas generales de la ciudad, pero la verdad, a la orilla del mar, pero no se abre decir dónde es exactamente. De acuerdo. Ahora, usted me dijo que esta carta de identidad de extranjeros la sacaba el gobierno para como para tener un registro y un control de los extranjeros. No sé si nos quiera compartir lo que me había platicado de esto. Aquí está el interior. Sí, estas eran unas cartas como de nada de extranjeros era para los que residaban en Beirut y que no eran libaneses. A mí nunca me dieron la nacionalidad libanesa, pero a los kurdos que venían de Kurdistán, que no sabían ni hablar árabe, ni leer, ni escribir, les daban la nacionalidad libanesa porque los querían como para los votos. Eran musulmanes, los armenios del otro lado, que eran cristianos, también les dieron la nacionalidad libanesa porque les interesaba tener sus votos. La sección cristiana de Líbano quería los votos de los cristianos. Pero la verdad, nosotros como minoridad, minoría. Uy, ya no la escucho. Perdón, nos puede repetir que ustedes como minoría no teníamos que nos apoyar para obtener la nacionalidad y entonces nos quedamos con nuestras nacionalidades de iraní. De acuerdo. De acuerdo. Usted me dijo que su papá tenía un negocio de juguetes alemanes y japoneses. Sí. No sé si esto fue desde el principio que usted recuerde. ¿Nos puede platicar? Mi papá trabajaba a la comisión, o sea, era como un representante de fábricas de juguetes japoneses y de juguetes alemanes. Durante la guerra, desgraciadamente, no pudo seguir con este trabajo porque ni con Japón teníamos relaciones ni con con alemán. Entonces, fueron años un poco, me imagino, duros para mis padres, pero yo creo que tenían bastante dinero guardado. No sufrimos demasiado durante la guerra. ¿Nos puede compartir eso que me platicó de que cuando fue la guerra, qué pasó con sus juguetes alemanes? ¿Era usted una rebelde juvenil o más bien infantil? La verdad, nosotros, cuando mi papá acababa con las muestras de juguetes, no los traía a la casa. Yo me acuerdo que cuando oíamos lo que pasaba en Alemania contra los judíos, antes de que sea exactamente la guerra, porque se oía que había problema en contra de los judíos. Entonces, con mi hermana bajamos al jardín, agarramos piedras grandes y quisimos destruir nuestros juguetes porque eran alemanes. Ahora, me contó que su mamá se preparó para ser maestra en esta institución fundamental, que es la Alianza Israelita Universal. Sí, ella empezó sus estudios en Damasco y después se fue a París por cuatro años a la Alianza Israelita, donde la prepararon para maestra y regresó. Enseñó siete años en en Damasco antes de casarse. Después de casada, ya no ya no trabajó. Para los que no estén familiarizados, estas escuelas son un son un proyecto judío francés con el objetivo de elevar la educación de los judíos que vivían en el Imperio Otomano. Entonces llegaron a todos estos lugares donde en ciertas comunidades había como como mucho atraso en el sentido educativo, cultural y la idea. Sí, no nada más en el Imperio Otomano, también en Marruecos, en África del Norte, en Irán, en muchos lugares donde vivían los judíos, hasta en Salónica, en Turquía. Y la Alianza Israelita hizo mucho para los judíos. Sí. Porque preparó igual los hombres como las mujeres. Las mujeres en los países árabes eran sin ninguna instrucción. Eran prácticamente analfabetas y la educación para los niños era sobre todo el Talmud Torah. Eran cuestiones religiosas y las escuelas de la Alianza lo que querían era transmitir una educación secular, una educación sí tradicional, pero no religiosa. Y eso fue algo sumamente importante. Sí. Además, el Talmud Torah era para gente de escasos recursos. Más bien los preparaban para estudiar la religión hebreo. Pero la Alianza daba clases de hebreo, pero muy una hora a la semana en Talmud Torah era mucho más. Todo se hacía en hebreo. Ok. Ahora. Este Talmud Torah era a cargo de la comunidad judía de Beirut, de Líbano. La Alianza francesa tenía muchos apoyos de parte de judíos ricos de Francia y de Inglaterra. Ahora, yéndonos un poquito para atrás, cuéntenos en qué año nace usted y si le contaron cómo fue su nacimiento. Yo nací como se acostumbraba en esta época en la casa con una partera que ayudó a mi mamá. Yo era la cuarta hija. Tenía un hermano y éramos tres niñas. Y la verdad, mi tía que venía para ayudar a mi mamá, cuando vio que era niña, se fue. Mi papá se la encontró, le dice, ¿dónde va? Dice, no, no, no. La tercera hija, yo ya me voy. Dice mi papá, pero la hija viene a mi casa, no es de ustedes. Ya así fue como yo nací la tercera. Era una partera ashkenazi, ¿verdad? Sí, se llamaba la señora Schatzman. Schatzman. Sí, yo también en toda mi ignorancia no pensé que hubiera judíos europeos en Beirut. Así es. Y pues ya me dijo que sí había. Te diré que hubo muchos, muchas familias de Ashkenazi. Unos que venían de Polonia, otros de Ucrania, otros no sé de dónde, pero sí había una colonia, hasta tenían su propio shul. No rezaban con nosotros. No. Aquí vemos una foto lindísima de cuando usted iba a la Alianz. Si no me acuerdo es cuál es, cuál es usted. Ay, ya la tenía localizada y ya se me perdió. Yo te voy a decir, yo soy cerca de la niña que tiene trenzas, carreles largos así. O sea, en la fila del medio, de arriba o de abajo? De la, del medio, los que están sentados. En el medio había un niño. Aquí, aquí, aquí. Al lado había, que era la tía de mi nuera. Era mi compañera de clase. Y la mamá de mi nuera está sentada. Aquí, ¿no? Abajo. Aquí. Sí. Y Marlín y Betina nos están viendo. Aquí está su mamá. Es una foto hermosísima. ¿Y cómo era? ¿Qué recuerdos tiene de la escuela? Yo estaba fascinada con mi escuela. Una vez que mi papá quiso pasarnos al liceo, yo no estaba muy contenta. Y después, nuestra gente, como él era del patronato, de la escuela y todo, pidieron que regresáramos a la alianza. Y así fue donde yo estudié toda mi vida. No, hasta secundaria. Ahorita voy a enseñar unas fotos de la secundaria también, pero esta foto me encantó. ¿Qué se acuerda de este día? Realmente son mis hermanos, mis primos, mis primas, que vivíamos muy cerca. Eran mis compañeros de juego, mis... Éramos como una sola familia. Y la verdad, cuando empezaron ya más grandes a irse de viaje y todo, yo sentí que... que ya no... Beirut no era lo mismo para mí. Claro. Sus afectos se fueron yendo. ¿Y qué era este lugar de Cune? Es un área que tenía pinos, así árboles, porque dicen el Líbano, Líbano. Líbano no era como México. El Líbano no tenía tanta verdura. Era... Era... Era una montaña. Pero... Vivíamos muy... Muy contentos en Líbano. Pero la verdad, cuando había un bosque con diez árboles, ya era la gran cosa. Íbamos de excursión. Tenemos muchas fotos de excursiones. Este día de campo, en 1940, me parece hermoso. Sí. Son mi mamá, mi abuelita, mis tías, mis hermanos. Yo no estoy en la foto. No sé por qué. A lo mejor... Usted la tomó. Estaba en esta excursión. Las canastas se parecen mucho a nuestras canastas. ¿Y qué cree usted que llevaban adentro de esas canastas? Bueno... Algo para comer, para merendar. Pero se llevaban de todo. De todo. Y... Pero... Quiero decir que algo frío, porque no había manera de calentar la comida allá. Era más bien cosas que preparaban mis tías y mi mamá. Como empanadas, carne... No carne. Queso con... Con yogurt. Cosas así. Esos son los que se comían estos días. Ok. De campo. Bueno, esta foto que la encontré en internet, dice que es un edificio típico del Wadi, del barrio judío. Pero cuéntenos la primera casa que usted recuerda, que sé que estaba afuera del barrio judío. Sí, nosotros... Había una avenida, bueno, se dice avenida, porque por allá pasaba el tranvilla. Y teníamos un duplex. Nosotros la parte de abajo, con un jardín adelante o un jardín atrás. Y otra familia, judía también, vivía arriba. Después había, me acuerdo muy bien, un fotógrafo armenio. Tenía ahí su tiendita. Dos calles después había una... Planchaduría. Una... Planchaduría. Planchaduría. Y después la casa de mi tía. Enfrente había una calle cerrada. Allá vivían mis tíos y mis primos. En el fondo era una escuela de monjas. De ser de Besançon. Pero aunque eran de monjas, muchos de nuestros... Gente mandó... Mandó a sus hijos a la escuela de monjas. Los muchachos iban a escuela de padres jesuitas. Y muchos de ellos entraban a catecismo. Y los fin de año, cuando había una distribución de premio, siempre eran los judíos que eran premiados para catecismo. Qué ironía, ¿no? Sí. A ver, me encanta hablar de la vida cotidiana, de las casas. No sé si la foto de la derecha tiene algo que ver con alguna de sus casas en Líbano o nada. O sea, que se pareciera. A lo mejor es casas del Líbano, del viejo Líbano. Pero yo, de mis tiempos, no conocí estas casas. De acuerdo. Y entonces su casa dice que tenía un jardín adelante, otro atrás. El baño, ¿cómo era el baño? ¿Cómo era la cocina? La cocina, pues, no había gas natural. Había petróleo. Este es el primus. Este lo reconozco. Ahí se cocinaba. Pero había otros aparatos que eran de mechas, porque este era para cosas muy, fuego muy alto. Y teníamos otras que eran de mechas, que se podía bajar y arreglar hasta el grado que uno quería. Y en el baño, pues, había agua, pero no había ni ducha, ni regadera, digo, ni tina. Teníamos una tiña chiquita de, de, cómo se, de mármol, así que preparaban. Estaba hueca y ahí llegaba agua fría, agua caliente. Entonces, con un, un, un. Palangana. Cosa de metal, se agarraba agua y se mojaba uno la cabeza o el cuerpo. Así es como se bañaba la gente. Teníamos como un banquito de madera. Nos sentábamos allá. Así es como se bañaba uno. Eso de, eso de mi primera infancia. Después sí tuvimos regadera, pero ya era mucho más adelante. Me dijo usted de la leche de las cabras. Ah, sí. Empezó. Nosotros no éramos muy religiosos, pero sí se apagaban mucho a la tradición. Y no, lo james, lo kosher, tenía mucha, mucha importancia. Entonces, cuando éramos chicos vivíamos, entonces pasaba un señor con sus cabras y le dábamos el traste de nosotros para que ordeñara la, la cabra. Y no aceptábamos que de su, de sus trastes, porque no era kosher. Y le preparaban el queso. Y con esa leche hacían queso. Realmente era en la montaña, cuando vivíamos en la montaña, sí nos mandaban a comprar la leche para hacer queso en la casa, pero era como una fantasía. Porque sí podíamos comprar queso afuera y comíamos del queso que se vendía en el mercado. De acuerdo. Y el pan, ¿dónde conseguían el pan? El pan, había panaderías y había panaderos, pero durante la guerra había escasez de harina blanca. Más bien, el pan se vendía, el pan, como así, como oscuro, que no era pan blanco. Y nosotros, muy precavido, mi papá tenía, había comprado costales de harina y se hacía el pan en la casa. Pero no había horno, se mandía, se mandaba a la, a la panadería para que lo horneara. No había congelador, apenas refrigerador. Entonces, se hacía cada dos, tres días. Se volvía a hacer pan, porque no se podía guardar más. Ok. Y me dijo también que la sal y la azúcar llegaban por bloques. Eso se los, se los llevaban al, o sea, alguien lo vendía en las casas o en las tiendas? El azúcar y la sal en bloques. Y la sal, como te dije, era tradicionalista. Venía como bloque de sal y se tenía que aplastar en la casa. Tenían como mortero. 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 Y allá se aplastaba. Igual, este era la empresa para que sea kosher. Igual el azúcar. Venía como un cono enorme. Igual, sí. Y todo lo que hacían se tostaba en la casa. Así era la vida de la comunidad judía. Dice que después se cambiaron a una casa ya adentro del barrio judío. El barrio judío. Junto a la sinagoga. ¿Nos puede platicar de ese cambio? Mi papá con unos amigos había comprado la casa donde vivíamos. Llegó un momento que los amigos querían construir y mi papá no era de la idea. Porque siendo iraní no tenía derecho a tener propiedades. Entonces vendió su parte a los socios a condición de dejarles el lugar vacío. Entonces nos mudamos a una casa en el Uadi. Que era el barrio judío. A un lado de la sinagoga. Era una casa de tres pisos. Vivíamos en el segundo sin elevador. Pero era cómoda. Era amplia. Y muy bien. Fue ahí donde yo me casé. Ya. En esta sinagoga. Sí, tenemos varias imágenes de la sinagoga. Esto es por fuera. Ya ha sido restaurada. Aunque en la última explosión que hubo hace poquito. Sufrió daños. Pero creo que ya la estaban arreglando otra vez. Sí. Hasta me mandaron fotos de la casa ya arreglada. Aquí la vemos. Ya restaurada. Sí. Es una belleza. Y esta foto es interesante porque vemos a los rabinos. No sé si usted los conocía. Si trataba de alguna manera con ellos o para nada. Su papá seguro. Quiero. No sé si usted lo conocía. Te puedo decir que sí conocía a unos que otros. El rabino Leichtmann. Aquí está. Había Moshe Brown, no, este no es de mi tiempo, es antes. El Yahushu Zetune sí lo conocí y Benzion Lichtman, eso sí lo conocí, los otros no. Del lado estaba el señor Jacob Safra, los señores que estaban abajo, el doctor Ati que era el presidente de la comunidad, mi papá a su lado. Y por la altura, yo creo, por la estatura, yo creo que era el señor Moritz Kosti. Es interesante, el señor Kosti tiene el FES y los demás tienen sombrero europeo, me llamó la atención. Sí, se usaba las dos cosas, se usaba las dos cosas, pero mi papá cuando iba a Palestina, si iba con su tarbush, que es el que tiene el señor Safra, que es de feltre rojo con un pompón negro, lo tomaban por cristiano, por árabe. Y como él trataba con judíos, se ponía un sombrero como los europeos. O sea que ahora sí que literalmente cambiaba de sombrero para... Eso, eso, eso. Literalmente. Ahora, esta foto es lindísima. Cuéntenos, tengo entendido que es la inauguración del Talmud Torah, ¿puede ser? No sé si era una fiesta o un evento esportivo de la Maccabi de Beirut. Entonces, invitaban a la mesa directiva a asistir. Y la foto está el rabino. El rabino. Sí, el Yahuzetune, el rabino Lichtman, mi papá, la señora, el doctor Ratíe. No, perdón. Es Joe Costi. Su papá. Mi papá, el papá de Joe Costi, Maurice Costi, el señor Shayo, una de las esposas de los señores. Era un evento comunitario, como una representación de eventos de la Maccabi. Del Maccabi. Del Maccabi. Deportivos. ¿Nos puede decir cómo estaba organizada la comunidad judía en Beirut? O sea, estaba el Maccabi, había la parte religiosa. ¿Qué organizaciones había? Había, mira, la comunidad estaba muy bien organizada. Había la gente, los Maccabi, había los Scouts. Que teníamos como comisarios para los Scouts. El señor Moïse Mann. El Mann. Estaba el señor Margolis. Estaba el señor Sidi del Burgo. O sea, había una mezcla de señores, de unos que eran de proveniencia española, otros yidish, otros libaneses. Así era la comunidad. Había, en cierto momento, todos estos grupos juveniles fueron prohibidos por la comunidad. Porque tenían miedo que los jóvenes hicieron algo que el gobierno libanés, después de la creación del Estado de Israel, se molestara. Entonces, ya, prohibieron todos. Esa era una lástima, porque para la juventud era lo máximo. Cómo no. Y usted, ¿a cuáles de esas participantes? Yo era de los Scouts. Empecé como de las chiquitas y después fui como jefa de, tenía los muchachos de 8 a 12 años bajo mi responsabilidad. Bueno, ya trabajamos bastante. Pero después ya todo eso desapareció. Ahorita les voy a compartir una foto de usted en los Scouts, que yo también, mis mejores años de juventud fueron en los Scouts. Bueno, esta foto no me la dio usted, pero me encanta, me la compartió Moisés Elman, que es una boda. Me imagino que ahí en la misma sinagoga, pues está preciosa. Creo que este es el papá de May Sambra y de Meni. Está igualito a él, pero no sé si... No, yo no conocí el papá. Conocí muy bien a la mamá. Ya. Bueno, es una boda, es una foto muy linda. Vemos a varias gentes con tarbush, como estos de acá. Pues toda la tradición. Y esta que tampoco es de usted, pero creo que salen algunas primas y que me la compartió para que se vea la primera boda. Que se celebraban las bodas en Beirut. O sea, no eran tan estrictas como las bodas musulmanes. Eran todas muy elegantes y muy guapas. ¿Se parecen a las bodas que hay en México, en la comunidad? Sí, se parecen a las de México. Sí, pero era nada más la ceremonia religiosa. No había fiestas. ¿No? Después, no había nada. La novia iba para cambiarse de vestido en una casa donde se ofrecía limonada, peladilla, chocolate y cosas así. Pero nada de banquete, de cena y de comida, nada. Ok. Pero a la salida del templo se le daba una bombonera con peladillas a la gente, a los invitados. ¿Y tenían tevilá, o sea, baño ritual? Seguro, seguro teníamos. Yo fui a la tevilá allá en Beirut, pero mi hermana prefirió ir al mar. Ella hizo su tevilá en el mar. Aprovechando que tenían mar. Pues sí. Ella se casó en mayo. Yo me casé en enero. El mar estaba frío. Exacto. Bueno, esta foto que hoy me la compartió su hija Tania, yo, bueno, no sabía si era un coro o no, pero de todas maneras, además de que es preciosa y se reconocen todos estos detalles de las fotos que ya vimos anteriormente, la quiero aprovechar para comentar lo que usted me dijo, aunque este no sea el coro, pero usted me contó que había un coro en la sinagoga que era de niños pobres y que iban tanto a bodas como a funerales. ¿Nos puede platicar esto? Sí, los eran niños, yo creo que probablemente los de Talmud Torah, que tenían bonita voz y tenían un coro que servía para eso, para la ceremonia religiosa y para el y para los entierros. Porque el entierro no se hacía en coche, se salía el cortejo caminando desde el templo, desde la casa del defunto hasta el cementerio. Entonces, adelante iba el coro de los niños, después venían las diferentes organizaciones como Matambaseter o Bikur Holim o todo lo que teníamos como... Y después venía el moro, venía el muerto, venía el ferretro y atrás venía la familia. La familia, nada más los hombres, las mujeres no iban a los entierros, no. Y el coro, ¿qué tipo de...? ¿El coro iba cantando en hebreo o en árabe? En hebreo eran cosas litúrgicas, no sé, de las cosas especiales para el caso, cuando se trataba de un sepello. Pero cuando era una boda, eran cantos más alegres. Claro. ¿Y usaban algún instrumento o todo era pura voz cuando iban en un sepello? No, pura voz. Pura voz. De acuerdo. Eso me pareció sumamente interesante. Yo nunca lo había escuchado. Y si alguien de nuestro público tiene alguna experiencia al respecto, me encantaría que nos la compartan en el chat. Bueno, usted me compartió documentos muy interesantes. Aquí está su credencial de estudiante de la Alianz. Y vemos otras. Bueno, esta es una foto ya cuando estaba en el liceo. ¿Qué pasaba cuando terminaban la primaria? Me dijo que había opciones, la secundaria que había opciones. Cuando acabábamos la secundaria, íbamos al liceo para acabar la preparatoria. Porque dice que había la opción de mandarlos a una escuela protestante también, pero que en una situación secular era el liceo. Sí, yo iba al liceo. No sé. Mi hermano empezó yendo al liceo. Era becado en el liceo. Después se pasó la beca a mi hermana. Y después a mi otra hermana. Yo cuando llegué ya no había beca. Tuvimos que pagar la colegiatura. ¿Y este liceo ya era de judíos y no judíos? Seguro. Era laico. Misión laíc francesa se llamaba. Era laico. O sea, no se enseñaba nada de religión. Pero, aunque sea un país árabe, teníamos clases de hebreo que nos compartía un señor, el mal, que venía y daba horas extra a los que querían tomar clases de hebreo. Y yo cuando pasé mi baccalaurea, o sea, el examen final oficial, escogí como primer, segundo idioma al hebreo. Y pasé mi baccalaurea, o sea, el tema de los idiomas, porque estaban los idiomas que se hablaban en casa, los que se hablaban en la calle, en las escuelas. Ese es un tema también muy interesante. Mira, en la casa, en mi casa, se hablaba francés y árabe. Porque mi mamá insistía para el francés. Éramos el comisario francés que estaba en Líbano, que dirigía Líbano después de la guerra. Entonces, se hablaba. Pero en la escuela, se estudiaba el árabe, el francés, el francés más que el árabe, y clases de hebreo. Clases de hebreo hasta la primaria. Y después, en la secundaria, teníamos también clases de inglés. O sea, eran cuatro idiomas que se estudiaban en el liceo. Así, llegando a México, yo no tuve muchos problemas para el español, porque mi mente estaba acostumbrada a cambiar de idiomas. Sí. Bueno, quiero compartir algunas fotos muy lindas, como de su juventud, con sus amigos, con las bicis, no sé dónde están. Este, estábamos en la montaña, que llamaban Bois de Boulogne, que no se comparaba con el Bois de Boulogne de Europa, de Francia. Pero se llamaba Bois de Boulogne, era mi hermana, la más grande, yo en medio, y mi hermana segunda. ¿Cuáles son tus nombres? Vicky. Vicky era la mayor, mi rey era la segunda, y Carmen era yo, la tercera. Esta foto, esta foto son unos amigos, mis primos con unos amigos. Sonia Benataf, que era de Boulogne, yo, Odette Benjamin, que eran mis amigas. Una acabó en Brasil, la otra en Argentina, otra en Francia. Y mis primos acabaron, uno en Bélgica, uno en Nueva York, el otro igual en Nueva York. Qué barbaridad. Eso era la salida de la escuela. Eran mis compañeros de clase, no eran judíos, pero hacíamos el camino juntos hasta la casa. Y usted se ve feliz en esta foto. Bueno, es que eran chistosos. ¿Y estos amigos qué religión tenían? Bueno, este era francés. ¿El de la izquierda? Católico, el de la camisa blanca. Y el otro era de madre católica y de padre judío. Y aquí dice que está con una amiga. Aquí, déjame ver. Ah, sí. Tenía una amiga cristiana, católica. Vivía en la montaña de Baruc. Cuando éramos de vacaciones, yo iba a pasar una semana con ella en su casa. Ella igual venía a pasar una semana conmigo en mi casa. Ale, que era el centro donde íbamos para ver a Neo. Sí, nos puede contar con las vacaciones. Ajá, perdón. El Baruc era muy interesante porque tenía unos cedros, igual que los cedros, que son los famosos cedros. Y dicen que fueron los cedros del Baruc que sirvieron para construir el templo que el rey Salomón los trajo de Líbano. Y me acuerdo que allá se bendecía la área. Había que salir a las cinco de la mañana, ir a la montaña, venía el padre, bendecía, se mataban borregos, era día de campo, algo nunca visto. Increíble. Y algo interesante de Beirut es que tienen la playa y la nieve como a una hora de distancia, ¿no? Sí, la verdad, sí. Pero bueno, para eso había que tener tiempo, que tener dinero, que tener, no, había camiones que nos llevaban. Todo el equipo se rentaba. Éramos muy orgullosos de caminar con los esquí así sobre el hombro, para que la gente nos vea que íbamos a ir de excursión. Era chistoso. Iban más seguido a la playa, me imagino. Eso todos los días cuando en verano, a partir de abril hasta finales de julio. Y después íbamos tres meses a la montaña, el de verano. Se rentaban casa allá. Casi toda la ciudad se transportaba a la montaña porque Beirut era muy húmedo y muy, muy caluroso. Los hombres iban en la mañana con taxi porque casi nadie tenía su coche privado. Y iban en taxi hasta los negocios y regresaban en la noche. Y las señoras, las señoras se la pasaban divino. En la montaña jugaban barraja, iban de visitas, hacían recepciones grandes, se juntaban y así pasaba. Tres meses de verano. Tres meses, qué impresionante. Y los niños hacían excursiones, ¿qué hacían? Los niños hacíamos excursiones, pero todo a pie. A pie íbamos, había una montaña, se llevaba algo de sándwiches, de comida, hacíamos día de campo. Éramos bastante libres, o sea, no éramos muy... Pero había un mes o dos, porque las vacaciones eran tres meses, era muchísimo. Entonces, si los niños iban al templo, estudiaban para las fiestas, todos los rezos y las canciones y la entonación. Y nosotras teníamos un maestro de ballet, era del ballet ruso y nos daban clases, no de ballet, sino de danza rítmica. Con él había una señorita que era como profesora, como dice, nos daba como maestra, nos ayudaba con las tareas de las que nos daban para las vacaciones. Había que llenar cuadernos. O sea, que eran vacaciones a medias. No, era divertido, porque la maestra no era muy seria, se paraba en mitad, porque había de todas las edades, no era una clase en serio. Claro. Era manera de ocuparnos para que nos estemos todo el día en las calles. Me está compartiendo su nuera Marlín, una foto de la sinagoga que había en la montaña. No sé si lo alcancen a ver, pero porque no la tengo para compartir yo en mi pantalla. Gracias, Marlín. Bueno, esta foto me gusta porque es la única que hay como que se vea un poquito la casa en el balcón, ¿verdad? En el balcón de mi casa, sí. La reconozco. Esta era un baile de disfrace. Yo estaba de princesa árabe. Qué bonita. Y esto ya es en las calles de Beirut, me imagino. Las calles, sí. Más bien, esta era la avenida, la avenida de francés. Era como un malecón, si quieres decir. Ya. Pero era la orilla del mar. Me gustaron estas fotos para ver un poquito lo que era la ciudad. Y usted me dijo que había dos estudios fotográficos, uno adentro del Wadi y otro afuera, ¿no? Entonces, aquí está Foto Albert. Foto Albert. Era mi vecino porque era al lado de la casa. Y entonces íbamos con él. Después, en el Wadi se puso la foto Selim, que tomaba todas las fotos oficiales de la escuela, de la comunidad. Entonces, sí, también me llegó, llegué a tomar foto con Foto Selim, que después vino a vivir a México este señor. Ah, ¿cómo se apellida? Grego. Grego. Ah, ok. Y el Foto Albert me dijo que era armenio. Armenio. Interesante por toda esta diversidad y en la que tenían muy buenas relaciones, ¿no? Sí. Esto me imagino que es del Maccabi o no. No, eso fue de mi clase de liceo, con unas, era de básquetbol, un equipo de básquetbol con los amigos del liceo, que no todos iban al liceo. Había unas que eran jesuitas. Aquí la vemos en un campamento de los Scouts. Sí. Yo ya era grande, ya era como jefa. Sí. Es la de en medio, ¿no? Aquí. Sí, sí. Es usted, sí. Así es. Y esta otra foto. Una excursión, una excursión en la montaña libanesa, siempre con mis primos y unas amigas. Bien bonito. Ahora puse esta para que nos cuente esta aventura en la que se fue caminando. Me parece que todavía era palestina. ¿Cómo fue esa experiencia? Pues había una maestra en la escuela que era de Israel. Ella venía de Palestina. Era de Shomer Atsair. Entonces, formó todo un grupo clandestino. extraescolar. Yo pertenecía a este grupo. Decidimos que nosotros íbamos a ir a construir Israel. Ayudar a la construcción del Estado Judío. Entonces, agarramos. Había que pagar a un señor que nos pasaba. Pero cuando íbamos, íbamos en grupo. Había viejos, niños. El grupo de nosotros. Por cierto, el papá del señor Elman iba con nosotros. Y fuimos allá. Y, bueno, fue difícil. La primera parte fue fácil porque fue en camiones. Pero después tuvimos que pasar la frontera clandestinamente y a pie. Entonces, caminábamos de noche, dormíamos de día. Me llegó, llegamos a dormir en un establo. Porque la gente que nos ayudaba a pasar, no quería que la gente del pueblo se enterara. Que había extranjeros porque tenían miedo que los dilataran. Entonces, sí, dormimos en un establo. Y de noche íbamos caminando hasta que cruzamos la frontera. Llegando a Israel, llegamos a un kibbutz que se llama Y allá nos dieron tarjeta de identidad hebrea, como nacida, iranana, todo lo que quieres. Y íbamos en el camión para ir a Tel Aviv. En eso que se enterraron mis papás, agarraron y vinieron a, no nada más mis papás, de otros muchachos, muchachas que estaban, vinieron. Pero los otros eran libaneses. Ellos no tuvieron ningún problema para regresar a Líbano. Yo era extranjera, yo era iraní. Fue toda una hazaña para que pudiera yo regresar. Costó mucho dinero, mucho trabajo. Y regresé porque mi papá se fue a la Istadrut. Él les dijo que eso hacía mucho daño a la comunidad judía porque yo era hija de uno de los dirigentes de la comunidad que se veía muy mal, que se supiera que yo me fui a Israel, a Palestina. Entonces me regresaron. Pero siempre me quedé con la idea que Palestina o Israel era lo máximo. Qué historia, qué difícil, porque por una parte pues les están inculcando ciertos valores y por otro lado no quieren que se vayan. Entonces ha de haber sido muy conflictivo y complicado. Pero qué bueno que tuvo la oportunidad de vivir esa aventura. Pues yo te diré. Bueno, yo creo que esto fue para que pudiera manejar un coche, ¿no? Por lo que dice. Ah, sí, sí. Yo manejaba coche ya casada. Ajá. Sí. Esta foto me encanta. Se ven aquí los narguiles. ¿Cómo le dice usted? ¿Arguile o narguile? Narguile. Arguile. Arguile. Aquí hay uno y aquí hay otro. Arguile. ¿Dónde están? ¿Quiénes son? ¿Qué están haciendo? Son unas primas mías, mi hermana, yo, unos amigos, muchachos que salíamos con ellos así para ir a pasear. Y era a la orilla de un río que se llamaba Bardoni. Y allá la ciudad se llamaba Zahle. 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 Y Zahle era conocida por sus meses, sus argiles. Y a veces te preguntaban si querías el arguile. Bien, ponían hashish si uno quería. Nosotros no, éramos gente muy sana, que nunca probamos, pero si quería hashish, sí también podía tenerlo. Entonces era muy cauchizado como lugar. Esta foto también es muy linda y es como para introducir el tema de cómo conoció a su esposo y la historia que vino después. Bueno, mi esposo era muy amigo de mis primos, porque mis primos tenían un tío en Damasco y de chicos iban a pasar vacaciones en Damasco. Y conocieron a mi esposo y cuando vino a Beirut, empezó a salir, pero no era de mi agrado. Ni él me decía, aunque me paguen, yo nunca me casaré contigo. Bueno, yo le decía, si fueras el único hombre en la tierra, yo no me casaré contigo. Y bueno, no hay que hablar mucho, acabamos así. Así, pero lo conocí porque Beirut, todo el mundo se conoce. Como era México cuando eran las, en la colonia Roma, casi todos se conocían, eran casi familias. No fue una cosa, pero bueno, así fue. Ok, y entonces, ¿cuánto tiempo salieron antes de comprometerse? Yo creo que en un año o más. Él me pedía, yo en este, entonces le decía, mira, es más fácil decir no que decir sí. Entonces, déjame, déjame pensarlo. Lo pensé bastante. Después ya me decidí. Cabe mencionar que la señora Carmen se casó a los 26 años, lo cual no era nada común, me imagino, entre la población judía del Medio Oriente, ¿de acuerdo? La gente que venía de Siria se casaba muy joven, pero yo las fotos que te enseñé de mis amigas nos casamos al mismo tiempo. De acuerdo. La que vivía en Argentina, la que vive en Brasil, todas estas nos casamos casi el mismo año. De acuerdo. Bueno, esta foto que está creo que en la nieve. La nieve. Otro detalle. Y bueno, cuéntenos de su boda. Creo que hubo ahí un asunto bastante desafortunado, ¿no? Sí, porque yo cuando me iba a casar, mi papá falleció. Era casi la fecha, casi muy cercana y recibíamos telegramos de condolencias y de felicitaciones. Porque la gente que vivía en el extranjero no sabía que mi papá había fallecido. Fue triste, pero al mes, los rabinos dijeron, al mes se tiene que casar. Y me casé. Mi mamá no fue a mi boda, mi hermana tampoco. Mi hermano sí, porque fue él que me entregó. Y fue muy triste, muy triste. Y yo no me casé en la sinagoga, en el templo, en un salón donde se tenían las reuniones de las mesas directivas. Ahí me casé. Había poca gente en mi boda. Así fue. Y la razón por la que no se casó adentro del templo fue porque estaba de luto, ¿verdad? Sí, sí. No quería boda en grande. Estaba muy reducida. Ya. Y este es el salón de juntas. ¿Me puede decir quién está en este lado, en este cuadro, del lado izquierdo y del lado derecho? Del lado izquierdo era el señor Fargi, yo me imagino. Presidente de la comunidad. El presidente de la comunidad. El otro lado era el señor Gitchi, que también fue presidente de la comunidad. De acuerdo. Tenemos algunas fotos de su boda, de su jupá. Sí, pero pues no sé si le interesa a la gente, pero pues ahí está. Están felicitando. Lo que está curioso es que los postes de la jupá son unos bastones. Sí. De dos colores. Bueno, no importa. Son cosas curiosas. Bueno, y luego, ay, perdón, perdón, se me adelantó. Esta foto me dijo, ¿no? Que su suegra le preparó algo. Sí, sí, preparó un brindis así, muy sencillo. Y yo invito a unos amigos para que no sintiera yo todas las tristezas de esta boda chiquita que tuve. Para mi marido, que quería aprovechar, así, celebrar la boda chiquita que tuve. Díganos, ¿cuál es el nombre de su marido y a qué se dedicaba él? Él se llamaba Moisés Galante Tota. Él era, trabajaba también como agente para productos de la construcción, como aceros especiales y cosas. Y para eso trataba, como te dije, con la nata de los empresarios libaneses. Los Faiad, los Demerjan, los Ketane, los Juri. Era muy, muy querido y muy apreciado. Y le iba muy bien. Y él no quería dejar Líbano. Venimos a México de turista, porque ahí vivían ya mis suegros. Pero después dijo, no, muy bonito, muy bien, y nos regresamos a Beirut. Y después hubo circunstancias, cuando hubo la guerra civil, qué sé yo. Sentimos que ya era el momento de, como todo judío errante, era el momento de salir. Antes de salir, me gustaría nada más, este, bueno, un poquito lo que, lo que siguió a la boda fue el nacimiento de sus hijos. Sí. No, aquí están los tres chiquitos. Sí. Y aquí hay unas fotos preciosas. Sí. Después de... Eso fue, fue cosa muy personal, no sé si les interesa mucho, pero aquí están. Aquí fue un, cuando yo celebraba los cumpleaños de mis hijos, porque por casualidad, los tres nacieron en diciembre. A pocos días. Entonces, yo celebraba los tres al mismo tiempo, y en fiesta, invitaba a todos los niños, más o menos de la edad. Esta foto es lindísima. Y luego esta otra del salón de su hija, Tania, todas las niñas con el moño. Sí. Es que tenían un uniforme, un uniforme era como un... Delantal. Un delantal, un babero, no sé qué era. Un moño. Lo chistoso es que cada clase tenía un color diferente de moño. Ah. Ese era para distinguirlos. Bueno, esta no tiene nada que ver con su familia, pero me gustó mucho la foto también, está muy tierna. Aquí están Maxi, Eli, Elman. Me encanta esta foto también en la Allianz. Y esta me la enseñó usted, el cuaderno de ejercicios de su hijo, Albert. Albert, sí. La caligrafía en árabe, que es, bueno, a mí me fascina. Y bueno, hubo una... Hay quien le llama guerra civil, hay quien le llama la crisis en Líbano de 1958. Sí. Pero antes de esta, nos mencionó que cuando se creó el Estado de Israel en el 48, bueno, esta es esta historia que nos contó antes, pero ¿cómo les afectó a ustedes en su casa y a la comunidad la creación del Estado 10 años antes que esto? Sí, te diré, mucha gente tuvo miedo. Entonces, como vivíamos en un barrio judío, que todo el mundo sabía que ahí vivían los judíos, nos dio miedo. Mucha gente se fue a refugiarse en las montañas, porque la montaña era cristiana, no era de musulmanes. Y se sentían más protegidos, pero llegaron, no era temporada. Los hoteles estaban vacíos, no había comida. Entonces, un tío mío que se fue, agarró un taxi lleno de víveres y se fue a la montaña para que los que estaban allá tengan de qué comer. Pero nosotros no, nosotros nos quedamos en Beirut. Mi papá no se quiso mover. ¿No sintieron algún tipo de antisemitismo? Era latante. Sabes que sentíamos cosas y cosas. Pero realmente así no era una cosa franca de antisemitismo. Lo sentíamos como así debajo del agua. Y por eso, te diré que decidimos ya dejar Líbano. Pero eso todavía fue después. ¿Qué pasó en el 58? En el 58. En el 58. Ahí fue la guerra civil. Hubo guerra civil. En la guerra civil eran los cristianos contra los musulmanes. Y nosotros éramos en medio. Pero si nosotros queríamos ir de un barrio a otro, cuando sabían que éramos judíos, nos dejaban pasar. O sea, no era cosa en contra de nosotros. Era una cosa entre ellos. Ahora, me contó que en algún momento que había manifestaciones, sus compañeros musulmanes los protegían a los judíos, como que les avisaban. Sí, este era en el 48. En el 48, sí. Yo iba al liceo. Había manifestaciones pro-Palestina. Entonces, mis compañeros musulmanes me decían, mañana no venga a la escuela, por favor, va a haber manifestación. Y yo me quedaba en casa. Y por parte de sus profesores, ¿había también apoyo? Los profesores eran, no, había franceses que no les importaba nada. ¿Nos puede contar la historia de su tío Albert Elia? O Elia, no sé. Mi tío era secretario de la comunidad y él, yo creo que había estudiado en el liceo y tenía buenas conexiones con los libaneses. O guardó buenas amistades. Entonces, cuando hubo la cuestión que los judíos de Siria querían dejar Damasco y venirse a Beirut o los de Alepo, entonces mi tía los ayudaba. Cuando llegaban a Beirut, llegaban al templo y él se encargaba de sacarles permisos. Y había una sociedad que se llamaba Bahayas, que era americana, que se encargaba de los judíos que no estaban a gusto o que estaban en peligro en los países donde vivían. Entonces, después, esta sociedad los llevaba o a Canadá o a Argentina, América del Sur, América del Norte, Brasil. Pero México no daba permiso. No quería inmigrantes. ¿De qué años me está hablando más o menos? Esto después del 48. Después del 48. Entonces, mi tío se ocupaba y los sirios sabían, supieron que ayudaba y que querían, sí, no los querían como ciudadanos, los querían como rehenes. Entonces, mi tío, un día lo raptaron y supimos que un mes después de torturarlo, lo mataron. Al principio, Siria se negaba, después todas las cosas que hicieron, todos los favores a gobiernos extranjeros, a todo, para que les dieron, aunque sea el cuerpo, no quisieron. Yo creo que lo habían tanto maltratado, que no querían ni que viéramos, que la gente supiera lo que salvaje que eran. Esa es una foto mía con mis suegros y mis papás. Sí. Esa es otra excursión que habíamos hecho con unos amigos y sus hijos. Pero todo eso es Líbano, todo eso. Sí, 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 sí. Ya, ya vamos, ya casi vamos a llegar a México. Estas son las ruinas romanas de Balbeck. Había llevado unos turistas que trabajaban con mi marido de Bélgica y con la señora Fayad a Balbeck a conocer las ruinas. Bueno, vamos, si quiere, creo que me había dicho algo de estos amigos y ya casi nos vamos a ir a México. Sí, yo, mi primo, mi amiga libanesa y mi amiga armenia. Bueno, aquí hay otra carta de identidad para extranjeros. Esta foto la encontré en internet de unos, no sé, del ejército o de la policía libanesa. Sí, puede ser, pero yo no me, yo no, no conozco estas fotos. O sea, no, no vi estos. Encapuchado. Encapuchado. Ahora, en el 67 es la guerra en Israel y entonces ahí ustedes ya no se sentían cómodos. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, hubo una manifestación de gente, yo creo que estaban pagados, unos de la calle que paseaban y gritaban que la Palestina era suyos y los judíos sus perros y no sé qué. Yo decía, como saben que vivimos nosotros aquí y que somos judíos, a lo mejor esta gente puede devenir, puede voltearse contra nosotros y matarnos. Y yo en este momento tuve pavor para mis hijos. Mi marido no quería dejar Líbano. Él estaba muy a gusto. Yo nada me ataba ya a Líbano. Mis papás, mi papá había fallecido, mi mamá vivía en Israel, una hermana en Israel, un hermano en Suiza, otra hermana en Brasil. Mis primos se fueron, quien a Bélgica, quien a Francia, quien a Canadá y nada me ataba a Líbano. Y por la seguridad de mis hijos decidí dejar. Y dejé en el buen momento, muy buen momento, porque salimos como cualquier viajero. Pero para eso habíamos cambiado nuestro pasaporte iraní, que era falso, por uno verdadero. Porque un primo mío, que era compañero de escuela en el liceo de él, que después fue primer ministro de Irán, fue a Irán. Y allá, yo creo que dando de parte de la comunidad libanesa, judía, no libanesa, los extranjeros que vivíamos en Líbano, un donativo a lo que corresponde como si fuera la Cruz Roja, pero era un croissant verde. Entonces, él intervino con el shah de Irán. El shah dio permiso de dar nacionalidad y pasaporte válido a todos los judíos que lo requerían. Y así fue como yo, fuerte de este pasaporte iraní, pudimos salir de Beirut. Para salir de Beirut, nos fuimos un mes a pasear a Israel. Después nos fuimos a París y llegamos como reyes a México. México, que era lo máximo, porque aquí mi marido tenía sus papás. Yo tenía mis cuñados, mis cuñadas, unas dos de ellas que conocí de Líbano y otra que era nacida en México. Unos primos que por suerte nos, nuestra, tenían más o menos nuestra edad. Y encontré la familia que yo había perdido en esta familia. Nos recibieron en México, no sabes. La comunidad nos aceptó, nos hicieron la vida lo más fácil posible. Y la verdad, yo estaba feliz de estar en México. Feliz. Qué maravilla. La verdad, sí. Fue mucha, mucha suerte para nosotros poder venir a México. Y con el paso de los años, me naturalicé. Fue por fin mexicana y ya tenía papeles y ya estaba feliz. No, puse esta de México 68 porque es el año en el que ustedes llegaron. Sí, sí. ¿Se acuerda algo de las manifestaciones de los estudiantes o de las Olimpiadas? Usted estaba adaptándose y ni cuenta se dio de todo esto. No. Yo, cuando hubo las Olimpiadas, me había ido a Líbano porque mi marido quería ir a Líbano. Llegando a Líbano, yo vi, mire, yo iraní con el chador. Me obligaron aquí a poner el chador porque era ya pasaporte con el... Mañana, mañana cumplimos 53 años en México. Bueno, ¿qué más te diré? Perdón, porque me estaba contando que en el 68 usted fue a Líbano y cambié de foto y fue como una interrupción, perdón. Sí, fui a Líbano porque... No, fuiste a Brasil. Ale, sí. Sí, me está rectificando mi hijo, tiene razón. Fui a Brasil porque mi marido no se adaptó luego, luego a México. Y como muchos de nuestros amigos se habían ido a Brasil, fuimos a tratar Brasil. Dejé a mis hijos en casa de mis suegros y fui con mi marido. Llegando allá, él tuvo una crisis de asma terrible. El presidente de la comunidad de Brasil que sufría de asma me agarró y me dijo, Mira, mucho queremos tenerlos aquí, pero por la salud de tu marido, agárralo y regresa a México. Entonces, decidí a mi marido y fuimos de regreso a México. Fue la temporada que hubo las Olimpiadas que me las perdí. Bueno, ya estamos por terminar, nada más estos documentos que me pareció muy interesante que me enseñó. Este es por fuera y este es por dentro y luego este es por fuera y este es por dentro. Está tachoneado ya este símbolo, nada más para que nos entiendan. La primera foto era del tiempo del Shah de Irán, el león con el sabre, ¿cómo se dice? El sable. La espada. Y después, cuando fue el ayatollah y todo, entonces lo borró. Y no querían tener nada que ver con el Shah. Y le digo a la señora Carmen que no quisieron gastar en papelería nueva porque lo tachonearon en lugar de mandar a hacer nuevas, ¿verdad? Pero bueno, bueno, algunas fotos ya de usted aquí en México. México, este fue en Cuernavaca con mis amigas, mi cuñada, mi amiga. Esta fue con Betina y con, fue una prima. Está Marlene y su mamá. Y Marlene y, bueno, y su mamá. Esto fue cuando yo festejé mis 50 años de casada, mis bodas de oro. Ya. Y bueno, ya para terminar en México, usted se integró al trabajo comunitario. Este fue una salida que hicimos, yo creo, a Pachuca con el grupo cultural de la Montesina, que por cierto, yo trabajé en este, llegué a ser presidenta de este grupo. Y fue una excursión que hicimos a Pachuca, yo creo. Y fue muy interesante. Sí. Y es casi todo. Perdón, la interrumpí. No, no importa. Se reconoce la señora, que en paz descanse, René Galante, la señora Olga Blanca, la señora Lucy Smeke, la señora, bueno, tengo que poner lentes. Pero bueno, a la señora Sofer, serán las que participaron a esta salida del grupo cultural. Bueno, estos testimonios siempre se quedan mucho sin decir, siempre son como una pincelada, pero al final, de cualquier manera, es mucho el tiempo. Entonces, a mí lo que me gustaría es pasar a, pues no sé, Alberto, si nos pudieran leer algunos de los comentarios o preguntas, si hay preguntas. Esto siempre lo lee Anita Feinsod, a quien yo le mando un saludo muy cariñoso, que ahorita está de luto y lo sentimos muchísimo y no está con nosotros. Pero, pues de algún modo le dedicamos esta sesión, Anita, un beso enorme. Entonces, Alberto, te pediría eso. Y también quiero agradecer a la comunidad Montesinay, que se unió hoy a esta transmisión, porque la señora Carmen, pues es de la comunidad y activa en ella. A la Keila, que siempre, pues hace esta producción, a Bania Martínez de la Sinagoga y a todos ustedes. Muchísimas gracias, pero vamos a escuchar algunos de los de las preguntas, comentarios, por favor. Nos preguntan cuántos judíos vivían en la comunidad en esa época. Eso fue más o menos al principio de la de la de la plática. Yo creo que eran como 10.000. De los que estaban en Beirut, como unos 10.000. Al principio éramos menos, pero como hubo muchos de Alepo y de Damasco que vinieron a vivir en Beirut, entonces sí, eh, tenemos como de 9.000 a 10.000 judíos. Nos dice Vicky Micha, ¿por qué no escribes un libro, Carmen? Tienes mucho material que enseñar a todos. Ya no hay tiempo, ya soy vieja. Tenemos una gran, gran, gran cantidad de saludos. Voy a leer algunos porque son muchísimos. Celia, Daniel, un gran saludo a la señora Carmen. Hanes Trimling. Raquel Jajati dice, eres una hermosa y gran mujer. Sí, trabajo conmigo en el comité cultural. La quiero mucho. Lilian Hopp dice, señora Carmen, bravo, qué gusto. Sofía Galante, bravo, tía, te quiero mucho. Fantástica. Qué memoria la tía Carmen, dice Jude Sad. Excelente, señora Carmen. Lilian Kavli dice, qué fotos tan padres. Bueno, tenemos aquí un comentario que dice, es interesante ver que el mensaje del certificado es Col Israel Arevim Zelazé. También que el símbolo del certificado tiene la palabra Ejad. Mensaje que está muy cercano a los acontecimientos antes de la Primera Guerra Mundial. El saludo de mano es muy significativo para lo que estaba ocurriendo en el mundo del Imperio Turco y cómo afectaba al mundo judío. Eso dice Shima Mendelssohn. Interesante, interesante, muy lindo y emocionante, querida tía y familia querida. Dice Joseph, desde Brasil, un fuerte abrazo. Qué lindo. Carol y Joe Hallack dicen eso. Un honor ser tu nieta. Gracias por compartir. Te queremos mucho. Todos tus nietos, dice Nati Galante. Tía Carmen, qué divina, me hiciste recordar mi niñez, las fotos, las tías y tíos. Qué nostalgia, dice Shelly Gilwani. Muchas felicidades, preciosa ponencia. Recordar es vivir, dice Sita Rahmane. Algunos de los comentarios que tenemos, Mónica. Estos son de Facebook. Algunos son de Facebook y algunos son aquí de Zoom. Ajá. Qué señora tan admirable y simpática. Cola Cabot, dice Zequie Zidawi. Te estamos viendo aquí en Los Ángeles, tía. Gracias por tu bella entrevista. Te queremos mucho, dice Diana Galante. Qué linda. Gracias. Qué linda. Muy bien. Pues básicamente es... A ver, espérame. Tuve una gran amiga libanesa, dice Raquel Sonana, que en paz descanse, Arlette Mohadev, que platicaba mucho de Líbano y escribió un libro, Volver a Vivir, y me veía, me leía, perdón, varios pasajes de Líbano. La Suiza de Medio Oriente. ¿Cuál Suiza cuál? Era un hoyo el Líbano, si comparas con México. Bueno, lo que queremos de Líbano es nuestra juventud. La pasamos divino, pero Líbano en sí, que digan lo que quieren. No, no, no era lo que dicen tan bonito. No, para eso yo creo que Damasco era mucho más bonito, porque tenía más verdura, no tenía mar, pero tenía mucho más vegetación. Muchos más ríos, mucho más cosas interesantes. Líbano era la montaña, era... Pero... La playa, era México, es más. Pero, bueno, era nuestra juventud, nuestra vida alegre. Bueno, no puedo decir que no la pasé bien. Yo vivía hasta los 40 años en Líbano, o sea, que sí, la pasé muy bien. Pero estoy contenta de haber venido a México, y ojalá que nadie tenga que pasar por lo que pasamos, porque la adaptación no es siempre muy fácil. Es interesante esta historia, porque todas las que hemos tocado antes de hoy son migraciones que llegaron en los años 20 a México, o antes. Y son los hijos los que hablan de sus padres que llegaron antes. Y que, pues, eso es totalmente otra historia. Yo tenía un poquito de resistencia a esta entrevista, porque, pues, mucho lo que busco son las historias de los años 20, 30, 40, el centro histórico. Pero me pareció increíble aprender de esta otra migración, también es una migración. Te voy a decir, no fue nada dramático, no fue nada difícil. Éramos los inmigrantes de lujo, si quieres saber. Porque no sufrimos lo que sufrieron los que vinieron en los años 20. Encontramos la mesa puesta, la comunidad ya organizada, shul, cementerio, escuelas judías. ¿Qué más podía uno pedir? Era lo máximo. Sí, llegaron en avión, todos los otros inmigrantes se tardaron un mes. Llegamos en avión, llegamos en directo porque lo habíamos escogido. Muchos fueron a Israel, nos tuvieron a gusto, tuvieron que cambiar. Nosotros vinimos directo a México. Eso fue lo bonito. Yo no tengo ningún, ¿cómo dirías, regret? ¿Arrepentimiento? Arrepentimiento, sí. No arrepentimiento, no. Yo estoy feliz de estar en México. Estoy feliz y ojalá que nadie tenga que cambiar de país. Viva México. Es la historia, es la historia de la humanidad. Viva México. Viva México, viva la Montesina y viva todo el Yishuv judío en México. Viva Israel también. Tengo mucha gente con la mano levantada. No sé si quieran, alguien preguntará algo, Mónica. ¿Tú qué opinas? Sí, si quieres abre los micrófonos, esto, bueno, no abre los micrófonos, del que vaya a hablar. Esto es para la señora Carmen y yo creo que le va a dar mucho gusto. Raquel. Pero que los podamos, pero que los podamos ver. Sí. Raquel Musali, ¿puedes abrir tu micrófono, por favor? Un segundito. Ahí está. Ya, ya no fue. ¿Puedes abrir tu cámara, por favor? Ahí está. Ahora sí. Este, Carmen, ¿fue difícil con los niños a ti llegar a México? ¿Cómo no se oyó? Fue muy difícil llegar a México con los niños, adaptarlos a un México nuevo, a un idioma nuevo. Eran muy pequeños. Y venir a México después de la guerra de los seis días, porque me dio pavor por mis hijos quedarme en un país árabe. Y mira que fue buena inspiración, porque los que salieron después de nosotros sufrieron para salir, porque la situación no era tan fácil para ellos. Te felicito, qué memoria tienes. Mis respetos. Gracias. Gracias. Gracias, gracias, Raquel. Te quiero mucho. Gracias. Cuídate. Gracias. C'est gentil. C'est gentil. Muy amable. Marcel. Marcel. Ahí, Marcel. Marcel, un segundo, un segundo. ¿Puedes abrir tu micrófono, por favor? Ahí está. Marcel. Marcel. No te escuchamos. No te escuchamos. A ver. Mientras tanto, vamos con. Vamos con Graciela. ¿Quieres hablar? ¿Quieres hablar? No te escuchamos, Graciela. No te escuchamos, Graciela. Es Marcel. Y la. Graciela. No. Se oye muy mal. Carme. No se oye. No se oye. No se oye, Graciela. Voy a tratar con. Yosef. Yo creo que va a ser mejor que lo que escriba su mensaje. Sí. A ver el de Yosef. Yosef, ¿quieres abrir tu cámara y tu micrófono? Yo ya. Sí, me ves, Carmen. A ver, Graciela. Graciela, qué gusto. Gracias. Gracias, al contrario. El gusto es mío y oír tus conversaciones y tu voz me llena de, me llena de alegría, de veras. Qué lindas, qué lindas de haberme aceptado en su grupo. Fueron las primeras que me abrieron los brazos. Qué lindas, amigas. De veras, de veras. Eres una gran amiga y yo te quiero muchísimo. Gracias. Me dio mucho gusto oírte. Gracias. Que siempre sea con, que siempre sea con el gusto que te oímos ahorita. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por aceptarme. Un beso. Yo también te mando un beso. Gracias, Graciela. De qué hombre. Carmen, chéry. Carol. Carol. Es un gran, gran placer. Je vais parler en francés porque es más fácil para mí que en español. Pero es muy emocionante de escuchar. Un ser charme, un ser charme, un ser maravilloso de dentro y de afuera. De verdad, me encantó estar con ustedes en el Zoom y te oír. Gracias, Carol. Gracias por la nostalgia que tenemos de toda la familia de México. De verdad. Muchas, muchas alegrías. Buena salud. Salud a los primos. Los queremos muchísimo, muchísimo. Un fuerte abrazo de yo y de mí y de todos nosotros de aquí. De mami también. Gracias. Sabes que después puedes en el Facebook abrir la quejile y enseñarle a tu mamá. Sí. Así haremos. Besat Hashem. Tania te saluda también al ver yo todos. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Gracias, Carol. Un beso. Ay, Marcel otra vez. Sí. Marcel, pero en la palomicrófono. Yo sepa. Marcel. Puedes abrir tu micrófono. Mientras lo abre, quiero decirles algo que me encanta de la señora Carmen. Ella está en un grupo de Facebook con gente libanesa para compartir experiencias, ¿correcto? Sí, es cierto. Pero te voy a decir que todos los que ahora son gente que no conozco porque son mucho más jóvenes que yo. Bueno. Pero me gusta oír sus historias, sus aventuras, todo lo que pasa en nuestra. Y también los recuerdos que tienen ellos de Líbano. Eso está increíble. De esas virtudes que tienen las redes sociales, pero no toda la gente de su generación las aprovecha. Y usted está al día. Y eso de verdad me hace admirarla mucho. Sí, la verdad. Qué linda. Este, ¿qué es? Yo ya. Yo ya. No me conoce más. Sí, te conozco yo ya. ¿Qué tal? Muy bela las palabras, la historia de la familia. Muchas de las fotos yo conozco. Me encantó oír. Me encanta oír a todo, todo, todo. Durante dos horas tú hablaste divino. La tía Carmen de siempre. Ay, qué lindo. Muchas gracias. Un beso. Un beso. Gracias. Marcel dice, Carmen, soy tu fan número uno. Te felicito. Me encantó y te deseo lo mejor. Dice Marcel. Marcel. Gracias, Marcel. No sé si me oyes, pero también fue la que me recibió en otros grupos de amigas. Veo aquí que dice Linda Janono, muchas gracias por compartirnos la historia de su vida. Una memoria sorprendente. La felicito y le agradezco. Gracias, gracias, muchas gracias a todas. De Raquel Sonana, no me acuerdo si lo leíste, Alberto, que dice, tuve una gran amiga libanesa, Arleth Mohadev, que planteó mucho el Líbano y escribió un libro, Volver a Vivir. Y me leía varios pasajes del Líbano. Ah, sí, la Suiza de Oriente que fue cuando dijo que para nada. Sí, sí, yo la conocí, la conocí, Arleth, yo sé que era una gran muchacha, pobrecita, se fue muy joven. Jenny Lobatón dice, muchas felicidades, preciosa señora Carmen, inteligente, buena memoria, fotos y explicaciones, dice Jenny Lobatón. Gracias. Ah, qué linda. Gracias. Gracias, Jenny. Bueno, ya, Mónica. Bueno. Pues creo que ya es hora de irse a descansar. Yo, como siempre, quiero terminar antes y no puedo. Siempre fracaso en ese intento, pero es que las historias son tan fascinantes que, bueno, es largo, pero vale cada palabra, cada instante, cada foto. Yo le agradezco muchísimo esta oportunidad de compartir sus historias. Tania, muchísimas gracias también y a toda la familia. Y a todos ustedes los esperamos el próximo lunes para la última sesión de este año en la que vamos a hablar de Tacuba 15. Y dice, un palacio lleno de historias, un palacio lleno de historias fantásticas, sí de antes de que usted llegara a México, pero le va a encantar oírlas, yo creo, con muchas historias. Y bueno, Alberto, Raquel, Anitta, de la que y la sinagoga, todos, muchísimas gracias, buenas noches. Y cualquier, ah, bueno, si me mandas el chat para que yo se los mande y si quiere luego revisar lo que hay en Facebook, seguramente se nos fueron varios comentarios, pero ahí se quedan. Y los que quieran oír esta, esta y todas las, todos los lunes que ya quedaron grabados están en el YouTube, la que y le en el YouTube Sinagoga Histórica Justo Sierra. No dejen de escucharlos. Creo que es una oportunidad de acercarnos a tantas y tantas historias de nuestra comunidad. Muchas gracias, Mónica. Yo te agradezco mucho. Me hiciste revivir años de mi juventud, de mi infancia, de recuerdos de mi familia, de mis amigos. La verdad, te lo agradezco muchísimo por tu paciencia, por tu dedicación, por la oportunidad que me diste de platicar un poco de cómo fue la comunidad de Beirut. La agradecida soy yo, de veras. Qué linda. Gracias. Te mando un beso. Igualmente, todo lo mejor. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.